Y bueno, a través de los años me ha tocado grabar un chingo de rolas con un chingo de banda y por X o Y no han logrado salir a la luz y nos hemos dado a la tarea de subir todo este material inédito a nuestras redes sociales. Te recuerdo que pases por ahí a suscribirte a mi canal de YouTube si no lo has hecho. Tengo una canción que me encontré hace poquito en el correo, se titula El Perro. El primer verso de esta canción era destinado para otra canción que no logró ver la luz. Entonces Cerco me sugirió que utilizáramos este primer verso acompañado de otro, creáramos un corito y se logró este tema titulado El Perro. Quiero pensar que el beat también es sugerido por Cerco Fu y lo grabamos por ahí andando de vagos, ya sea en algún hotel, en alguna ciudad, en alguna gira. Creo que, si mal no recuerdo, el beat es del Cerco. Así es que espero que lo disfrutes. Esta rola se llama El Perro. Paz. Como cuando al perro le abren la puerta, ve manera y se salen muy sinvergüenza. Vas sin cadenas, cruzando fronteras, quieres probar el Meljur que ven, verás. Prueba el gancho de estos mangueras, activistas del rap son estrategas. Esta mancha no sale, por más que tú friegas, del mero Durango es este Canela. H.I.P. H.O.P. van por mis venas, aún después que el telón se cierra, hip hop estricto de manera certera. Lleno el corazón, vacía la cartera, no importa si al final rap lo que queda, me refugio en sus letras. Expongo a detalles, realidades alternas, con tintes de neta pa' que lo entiendas. Como cuando al perro le abren la puerta, ve la manera y se salen muy sinvergüenza. Paz sin cadenas, cruzando fronteras, México la zona sigue girando la acera. Como cuando al perro le abren la puerta, ve la manera y se salen muy sinvergüenza. Paz sin cadenas, cruzando fronteras, sigue girando la acera. Expongo a detalles, realidades alternas, con tintes de neta pa' que lo entiendas. Lo mío a mi manera, me libero de riendas, que más da si no para en las tiendas. Hacemos esto mientras tus manos se extiendas, checa el micrófono está conectado. Con las nuevas del día seguimos rimando, anunciando llegada de sol como el gallo. Pasión y esperanza fluyendo en el radio, porque creemos que aún podemos lograrlo. Voy a seguir hasta que les quede claro, yo tengo un sueño y ese sueño es cambiarlo. Dejar de lado la envidia y unificarlo, como en su tiempo, los rappers de antaño. Este es buen rollo, mi compa no se mal viaje, así las gastan los cholos de mi linaje. Como cuando al perro le abren la puerta, ve la manera y se salen muy sinvergüenza. Paz sin cadenas, cruzando fronteras, México la zona sigue girando la acera. Como cuando al perro le abren la puerta, ve la manera y se salen muy sinvergüenza. Va sin cadenas, cruzando fronteras, México la zona sigue girando la acera. Va a pegar duro y puede que hasta en el clavo, con bases sólidas consolidamos. Le damos el toque, sabor mexicano, una visión diferente pa' los del barrio. Que si hay un cambio, será por nosotros. ¿Quién va a venir a pegar tus sueños rotos? Nadie va a cargar la cruz que te toco. Este es mi rollo y que si me juzgan de loco. Y es que en verdad ya no lo soporto, hacen de cualquier cosa gran alboroto. Quieren pintarle la cara al pueblo de tonto, confías en quienes matan por votos. Confías en quienes matan por votos. Como cuando al perro le abren la puerta, ve la manera y se salen muy sinvergüenza. Va sin cadenas, cruzando fronteras, México la zona sigue girando la acera. Como cuando al perro le abren la puerta, ve la manera y se salen muy sinvergüenza. Va sin cadenas, cruzando fronteras, México la zona sigue girando la acera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!